Mucho gusto en saludarlos, hoy desde el gimnasio Loco por el Box, aquí en el mismo centro de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León. Estamos en el gimnasio para hablar primeramente con el entrenador principal, este joven, probablemente sea el entrenador más joven de boxeo de México, Arad Flores, de este gimnasio Loco por el Box. ¿Cuándo surge el...? Vamos a dar un poquito de historia, bienvenido Arad. Muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Todo surge desde los 10 años que mi hermano y mi papá lo llevaban a entrenar y yo veía, yo jugaba fútbol, no me gustaba mucho el boxeo. Me metí a los 10 años en el jefe con Chanito y duré poco, como dos meses, porque no me gustaba que me golpearan. Pasa el tiempo, sigo jugando fútbol, me lastimo y me empecé a aburrir en la casa y yo siempre quería hacer algo de deporte. Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Méteme un gimnasio, pero que esté grande, no un gimnasio grande. Y ya es cuando surge que vengo aquí al jefe, como en el 2015 yo creo, con Alejandro López, que es uno de los mejores de aquí de Monterrey. Vengo con él, empiezo a entrenar y pues al principio yo creo que como todo boxeador, por hobby. Y pasa el tiempo, pasan los meses y me dicen, oye, ¿quieres hacer sparring? Bueno, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y ya fue que me subo y pues mi primer sparring no estuvo bien y tampoco tan mal, ¿no? Y yo creo que de ahí creció el amor al boxeo, ya a partir de ahí fue sparring tras sparring, se va quitando el miedo como a todo boxeador. Vas agarrando la experiencia, el jefe era uno de los mejores gimnasios en su momento, tenían a muchos boxeadores como el Pingo Miranda, que fue campeón del mundo. Yo aprendí mucho de ellos y yo estoy muy agradecido de todos ellos porque me han enseñado mucho y yo sigo aprendiendo de ellos. Y de ahí surge ya después de que lo cierran, yo le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Estaría bien poner un gimnasio, aunque sea con mi dinero no importa. Este, empezar como desde cero, ¿no? Empezar desde cero un gimnasio y vamos a ver cómo nos va. Mi papá me apoyó porque pues siempre le ha gustado, a toda la familia nos ha gustado el boxeo. Me apoyó y pues pusimos el gimnasio, si no mal recuerdo, en el 2017, el 16 de septiembre del 2017 creo que se abrió el gimnasio. Y pues de ahí surge una historia, ¿no? Que hasta ahorita sigue corriendo el gimnasio. ¿Quién es tu papá? Mi papá es Efraín Flores. Efraín Flores fue boxeador profesional en su momento también. Pues desgraciadamente yo no lo alcancé a ver pelear por los años, pero pues dice que es boxeador profesional, entonces le creemos ahí. ¿El Chato Flores? El Chato Flores, sí, así es. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 22 años. ¿Cuántos? 22 años. 22 años y ya es entrenador, el entrenador principal de boxeo de este gimnasio, Locos por el Box. El nivel que llegaste al máximo como boxeador, me imagino que habrás estado a nivel de escuelas y demás, ¿no? Sí, solamente fue amateur con Alejandro López y en la asociación que estábamos, que si no mal recuerdo es el AIBA, pues no tenía muchos torneos. Si no mal recuerdo creo que era el Primaveral y el Benito Juárez, entonces peleabas pocas veces, tuve peleadas amateur con él, pero lo que me ayudó mucho a mí principalmente fue que hacía sparring con profesionales. Con los profesionales fue donde me curtía, agarré todo el callo y viendo y ahí en el gimnasio en el jefe era una carnicería, ¿no? Todos los días hacías sparring, la mayoría no te decía nada y a mí me gustaba porque aprendía, siempre me gustaba hacer con los profesionales porque ya cuando te ponen a un chavo amateur de tu nivel, pues es mucho más fácil, es mucho más fácil por toda la experiencia que has agarrado. Entonces ahí fue donde aprendí, siempre llegaba golpeado a la casa, del párpado, de la frente, de la nariz, del labio y acababa todo dolorido, pero pues al final de cuentas se quitan todos los golpes a la semana. Entonces, pues ahí es donde aprendí bastante en el jefe. ¿Qué te caracterizaba como boxeador en ese corto tiempo que tuviste escalando el ring? No me pegaban tan fácilmente, desesperaba mucho y no me gustaba que me pegaran. Sí terminaba golpeado porque todos los días hacía sparring, pero batallaban en encontrarme porque pegaba y me movía, pegaba y me movía. Uno de mis entrenadores principales fue Fidel de la Cruz, terremoto, es exboxeador, está inactivo y a él le gustaba mucho el estilo de los americanos, ¿no? De Floyd Mayweather, de Herbonta Davis, entonces fue el que me enseñó a enseñar a utilizar la cintura, la distancia, los counters, los pasos laterales. Y fue donde fui aprendiendo y ese estilo se me quedó y empecé a seguir a Edi Reynoso, también que le gustaba mucho la cintura y fue donde yo adapté ese estilo para enseñarles a mis boxeadores. Yo me imagino que como todo deportista, en el caso tuyo como muy joven, ¿en qué momento tú dices ya no voy a boxear más, lo mío es entrenar? ¿En qué momento ya tú lo decides? ¿Sentiste alguna merma en tu rendimiento, aún cuando eras muy joven? ¿Qué fue lo que propició esa decisión de dedicarte al entrenamiento? Yo creo que pues no, no me sentía cansado ni físicamente ni mentalmente, simplemente fue que abrimos el gimnasio y pues mi papá y mi hermano tienen su negocio, yo decidí quedarme aquí porque me gusta, ¿no? Y pues uno, si no tiene entrenador, muchas veces no hace las cosas, entonces ya fue cuando dije, pues no hay alguien que me entrene, mi entrenador está muy lejos, prefiero ya dedicarme al 100% a enseñarle yo a los muchachos, aparte también es desgastante estar de lunes a viernes, de 8 de la mañana, 9 de la noche, 13 horas diarias, como también para entrenar aquí a uno mismo y sin entrenador, porque a veces pues no le echas las mismas ganas, no le echas las mismas ganas aquí en el gimnasio sin que te estén poniendo la presión desgraciadamente que tienen que estar ahí, diciéndote qué hacer o los errores. En el caso de los entrenadores ocurre como quienes imparten asignaturas, matemáticas, historias, geografía, español, hay que tener vocación pedagógica y tú tienes esa vocación pedagógica, si no, no te hubieras dedicado a entrenar. Eso conlleva por supuesto una preparación adicional, además de los conocimientos adquiriste como boxeador en la práctica. ¿Cómo te has preparado desde el punto de vista pedagógico para desempeñar esta importante función, estar al frente de los entrenamientos en gimnasio como loco por el boxe? Sí, con el paso del tiempo pues obviamente como todos vamos agarrando experiencia, yo tenía poca experiencia recién que me pusieron como entrenador, pero siempre he sido de mente abierta, de ver de otros entrenadores, pues sí de sacar los tips, porque todo en la vida es bueno de agarrar las cosas para enseñarle a mis boxeadores. Lo que yo vea que me sirva para mis boxeadores se los enseño, lo demás pues lo dejo que pase, ¿no? Pero siempre me estoy informando, estoy leyendo sobre box o veo videos, siempre veo videos o siempre los sparring con los mismos muchachos amateurs, con los profesionales, es donde uno también aprende, ¿verdad? Ellos también nos enseñan a nosotros, a los entrenadores, que hay diferentes puntos de vista que tenemos que hacer arriba del ring, ¿no? Y uno como entrenador también los tiene que ver y los tiene que entender. El entrenamiento del boxeo, aunque no lo he hecho, pero sí lo he visto, es muy riguroso, requiere de un sacrificio, pero sobre todo un elemento importante, que no solamente para el boxeo, sino que es importante para todos los deportes, para todo lo que uno va a hacer en la vida, la disciplina. ¿Cómo tú implementas el elemento disciplina aplicado al entrenamiento del boxeo aquí en el gimnasio, loco por el boxeo? Sí, la disciplina es todo, ¿no? Ahorita, pues gracias a Dios se nos dio la oportunidad de firmar con Golden Boy, y Aarón Silva es uno de los boxeadores ahorita más disciplinados que tenemos en el gimnasio, y siempre le digo a mis boxeadores que es un ejemplo, ¿no? O sea, que lo vean a él, que con la disciplina, con la paciencia, con la perseverancia, se pueden lograr muchas cosas. Con la disciplina, la perseverancia, puedes llegar hasta donde tú quieras, solamente está en ti mismo, en la mente, en lo que vas a lograr, ¿no? Si tú lo quieres, lo vas a lograr. Tienes que ser muy disciplinado, más que nada para el boxeo, ¿no? Dejar, pues, tus amigos, las fiestas, e incluso dejas a la familia por campamentos, aunque seas amateur, pues no puedes comer lo mismo, como te tienes que dormir temprano. Entonces, todo eso, todos los sacrificios, al final de cuentas va a tener una recompensa cuando arriba del ring te levantan la mano, ¿no? Y es cuando uno como entrenador, pues, se siente orgulloso de todo el trabajo que le has dedicado al boxeador, porque se ven los resultados. ¿Cuántos alumnos tiene en este momento el gimnasio? En total de personas, tengo entre 70 y 80 personas, son los que tengo. Boxeadores profesionales, tengo de 8 a 10 boxeadores profesionales, y amateur igualmente también tengo 10 aproximadamente. ¿Y ellos que están, lo veo que están entrenando, todos son boxeadores o no, vienen a hacer ejercicios? Ahorita están dos boxeadores profesionales, dos boxeadores amateur, y las demás personas que están, vienen por hobby, ¿sí? A bajar de peso, a aprender a defenderse, incluso los niños, pues, también van creciendo, y para defenderse, ¿no? Más que nada el boxeo es para defenderse, no para andar peleándote en la calle o etcétera. El deporte del boxeo es muy bonito y siempre lo principal es saberte defender, ¿no? Ya después si se ocupa en otras cosas, hay que aplicarlo. Arad, en el caso del boxeo, en este caso aquí en el gimnasio, loco por el box, ¿cómo se planifica el entrenamiento? Porque cada boxeador es una individualidad, y me imagino que la carga de entrenamiento no sea lo mismo para uno que para otro. ¿Cómo tú planificas eso? ¿Cómo lo planificas con tu equipo? Sí, claro. Pues, empezando por los amateur, a los amateur no se les pone tanta carga física, pues, ya que ellos solamente pelean tres rounds, ¿no? Entonces, no les puedo poner cinco o seis rounds de manoplas, porque como pelean cada semana, pues, se me van a desgastar. Entonces, a ellos es un entrenamiento un poco más ligero, para que lleguen el día de la pelea y lleguen bien, ¿no? Lleguen con toda la energía. A los profesionales, como ya es un campamento de dos, tres meses, pues, ya se les va poniendo primero la fuerza, entramos con la etapa de fuerza, la técnica táctica, que es lo que se trabaja primero, y ya como conforme van pasando los días, el tiempo, las semanas, ya se va cambiando, ¿no? A como vamos viendo el rival de quién es, porque te dan tiempo de estudiarlo, ven las habilidades del rival, las debilidades, y ya es donde uno empieza a trabajar, ¿no? Si el rival tira muy fuerte la derecha, pues, hay que cubrir bien la derecha, ¿no? Hay que cubrir bien la derecha. Y vemos viendo sus debilidades y a practicarlo en el costal, en las manoplas, en la gobernadora, para la fuerza. Llevamos la etapa de la fuerza, entramos con la técnica, y al final terminamos con la rapidez. Aquí nosotros hacemos los martes, los jueves y los sábados, es cuando hacemos sparring, y depende también, ¿no? A los amateurs, siempre los pongo de tres a cuatro rounds para que no se desgaste. Y a los profesionales, igual dependiendo a cuántos rounds vayan, qué tiempo de campamento tengan, ya sea que hagan seis, ocho, diez rounds de sparring, dependiendo del rival, dependiendo de la pelea contra quien vaya, ¿verdad? Muy bien. Estamos dialogando aquí en el telégrafo, desde el gimnasio Loco por el Box, con Arat Flores, entrenador principal, su papá está aquí, Chato Flores, su hermano que dice que es tímido, no quiere salir en cámara, lo vele tras bambalina siempre, lo saludamos, se llama Brandon, Brandon Flores, saludos. Y quizás usted que esté viendo el programa, en este momento, yo quiero ser boxeador, pero ¿cómo hago? ¿Cómo voy yo al gimnasio Loco por el Box? ¿Cómo es el proceso para hacer una matrícula y empezar mi entrenamiento? ¿Cómo se dan cuenta ellos si yo sirvo para ser boxeador y tengo las condiciones indispensables? ¿Qué haría alguien, ya sea mujer u hombre, que quiera ser boxeador? ¿Cómo es el proceso para matricular aquí en el gimnasio? Sí, pues yo creo que, pues toda la gente tiene la oportunidad de probar algo nuevo, ¿no? Nosotros estamos abiertos a todo público, si gustan venir, son bienvenidos aquí. Y se ocupa mucha coordinación para el boxeo y paciencia, ¿no? Por lo mismo, que no tienes mucha coordinación y te desesperas. Tienes que ir poco a poco, poco a poco, y uno mismo se va dando cuenta si es bueno para algo o no. Entonces, si eres bueno y el entrenador te ve el interés también y ve que te motivas, que le echas ganas, muchas veces el talento viene quedando afuera, ¿no? Lo que importa son las ganas y la disciplina. Entonces, con eso, si tú le echas ganas y eres perseverante en las cosas, en el boxeo vas a lograr muchas cosas. Entonces, pues los invito a que vengan, a que se den la oportunidad de venir a probar un deporte diferente que es muy bonito, es un deporte de contacto, pero es bonito. Entonces, pues los invito a que vengan aquí al gimnasio y se den la oportunidad para entrenar y pues aquí van a salir muchos boxeadores buenos, ¿no? Hablas de boxeadores, no te he oído hablar de boxeadoras. ¿Hay mujeres aquí, matriculadas? Sí tenemos, muy poquitas, pero sí tenemos boxeadoras apenas que van empezando, ¿no? Que están haciendo sparring, que están por meterse a su primer torneo amateur. A nosotros nunca nos gusta meter como boxeadores, boxeadoras que sabemos nosotros que aún no están listos, ¿sí? Queremos meter a boxeadores, ya sea profesional, a torneos amateur, que vayan preparados, preparadas las mujeres para que den un buen espectáculo a la gente, que es lo que le gusta, ¿no? Y pues que se vean bien físicamente, boxísticamente las mujeres si van a practicar el boxeo, pues que se vean bien arriba del ring, no que vayan a hacer el ridículo ahí, ¿verdad? ¿En qué momento te das cuenta como entrenador, o sea, da cuenta el equipo que trabaja contigo, en que este boxeador ya no es tan amateur, que llegó a la frontera del paso del amateurismo al profesionalismo? ¿Qué les dice a ustedes que el boxeador o boxeador está en condiciones ya de dar un salto cualitativo y pasar al profesionalismo? Sí, pues la madurez, yo pienso que la madurez arriba del ring es todo, ¿no? La inteligencia, la madurez, al ver nosotros que no se desesperan, que son mucho más inteligentes, porque, pues yo creo que todos sabemos que el boxeo es de pensar, ¿no? Va a ganar ese el que es más inteligente, es como si fuera un juego de ajedrez, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo poco a poco cómo el boxeador se va desenvolviendo arriba del ring, cómo se va moviendo, las mañas en el boxeo se ocupan las mañas también, vamos viendo también nosotros, e incluso uno como entrenador también se las enseña, porque son recursos que se van a ocupar, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo cómo se desarrolla el boxeador y la inteligencia, cómo la tiene, entonces ya es cuando decimos nosotros, ¿sabes qué? Ya está listo, ya no tiene nada que hacer en el boxeo amateur, tiene que pasar ya al siguiente paso, a los golpes más fuertes, con guantes de 8 onzas, con un rival que se prepara igual que tú con un tiempo, entonces ahí es cuando nosotros decidimos que ya está listo para debutarlo a boxeo profesional. Hay un elemento, hemos hablado de, tú nos has comentado de disciplina, de preparación, de hacer las cosas con ganas, le echan ganas, como dicen ustedes los mexicanos. Ahora, hay un elemento que para mí es importante, para todos, no solamente para el boxeo, que es el elemento talento, condiciones naturales para ser boxeador, eso es importante, decide al final. Sí, sí, al final también es un elemento, un complemento que lo hace a uno al boxeador, ¿no? Hay personas que vienen, que son muy rápidos o que ya traen la pegada nata, viene siendo parte del talento, ¿no? Que son muy buenos, pero no pegan y no son rápidos, pero boxísticamente, técnicamente, son muy buenos, ¿no? Entonces, todo complementa a un boxeador, ya sea las piernas, tu cintura, la pegada, la rapidez, los reflejos, todo complementa un boxeador y obviamente la disciplina, pues, es lo que te va a salir a hacer, salir adelante, ¿no? En el boxeo, te va a hacer diferente a los demás. Ahora, te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este tiempo, sé que estás ocupado en el entrenamiento, en la preparación en el gimnasio Loco por el box, ¿en qué dirección está para que la gente lo sepa? Estamos ubicados en el centro de Monterrey, en Mariano Escobedo, entre Madrid y Reforma, número 1048, en el segundo piso. Muy bien, aquí pueden venir las puertas abiertas de lunes a viernes. De lunes a viernes, aquí estamos, los invitamos para que vengan todos, aquí estamos, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy amables de tu parte que me hayas concedido este tiempo, te voy a pedir más tiempo porque queremos hacer otro programa aquí en el gimnasio, queremos hablar con tu papá, queremos hablar con algunos de los que están entrenando aquí, de boxeadores y no boxeadores y dedicarle otro programa dialogando en el telégrafo al gimnasio Loco por el box. Sí, sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el tiempo que vienen aquí a darse para que la gente nos conozca, ¿verdad? Entonces estamos muy agradecidos por que hayan venido aquí con nosotros. Agradecido por el recibimiento. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su atención y volveremos en otro momento aquí dialogando en el telégrafo.